Bueno, tenemos visita en piso, Ceci, si la querés presentar, viene con look renovado, y hace un montón que no la teníamos aquí presente. Sí, nos encanta cómo está, hacía mucho que no la teníamos en el piso. Le damos la bienvenida a Pia Díaz Calderón, ella es, bueno, integrante de la Cruz Roja Filial Tandil. Pia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. ¿Qué tal? Buenas bienvenidas, gracias. Ahí está, bueno, renovada, cambiada, y trabajando mucho. Hemos hablado durante la pandemia, pero bueno, en esta vuelta, esta nueva normalidad, las inscripciones para los cursos, contanos. Sí, actualmente tenemos las inscripciones abiertas para las carreras de acompañante terapéutico y guardavidas, que son las carreras de más demanda que tenemos nosotros en la filial. Son con títulos oficiales, hablados por el Ministerio de Educación, y con una amplia salida laboral. Y bueno, esperamos ya por fin poder normalizar toda la currícula en este próximo ciclo 20-22 y volver 100% a la presencialidad. ¿Y qué tipo o qué tiempo de cursada tienen cada una de estas disciplinas? Son carreras cortas, acompañante terapéutico son 9 meses de cursada, mientras que guardavidas son 12 meses. A ver, vamos por lo primero, el acompañamiento terapéutico, que se necesita muchísimo. Hoy es una de las carreras con una demanda de trabajo y salida laboral, ahí no más. Exactamente, sí. Lo bueno que tiene la carrera que damos nosotros, que vendría a ser el acompañante terapéutico propiamente tal, a través de la resolución 10-14-14, en un año, en un ciclo lectivo, ya las personas salen con su título y pueden ya comenzar a ejercer. Y en el caso de que quieran seguir la tecnicatura, podrían después pedir las equivalencias para continuar los otros dos años. O sea, es un ganar-ganar por donde se lo mire. Claro. ¿Qué tipo de tarea desarrolla un acompañante terapéutico para conocer más o menos qué se estudia allí? Sí, básicamente el acompañamiento terapéutico tiene que ver mucho con la inserción y ese trabajo en comunidad de las personas que tienen alguna situación, algún padecimiento de salud mental. Y no solamente eso, sino que también un poco desnaturalizar esta idea de que las personas con algún padecimiento de salud mental no pueden estar socialmente activas o no pueden ser parte de una comunidad. Un poco sacar esos mitos y empezar a trabajar sobre las personas como un ente en sí. Sí, muy bien. Hoy todo el mundo con un adulto mayor que necesita por ahí un acompañamiento, una atención, todo el mundo ya ha adoptado esta buena modalidad de tener un acompañamiento terapéutico, alguien que estudió, que sabe, que lo acompaña, que le activa el cerebro, ¿no? Sí, o pensaba también, perdón, Pía, una persona que sea, no sé, un hijo, un pariente y que tenga un adulto mayor a cargo también puede anotarse para conocer cómo es el trabajo. Sí, totalmente. Y no solamente trabaja en los aspectos de adultos mayores, sino que en todas las edades, desde la primera infancia hasta los adultos mayores. Y lo bueno de la carrera en sí y lo bueno específicamente que aporta todo lo que es la organización es este trabajo humanitario hacia las personas y observarlos en ese vínculo completo con la sociedad y con el mundo en sí. Acá ya nos preguntan si se necesita el secundario completo, nos pregunta Pato. Sí, requiere el secundario completo la carrera de acompañamiento terapéutico. Bien. Muy bien. ¿Y hay algún otro tipo de requisito, excluyente para poder anotarse? Sí, básicamente ser mayor de 18 años o cumplirlos antes de julio y tener el secundario completo. Son los dos grandes requisitos que tienen, después el calendario de vacunas propios que te da el sistema integrado de salud. Bueno, y recuerdo bien, Pía, cuando viniste a anunciar aquí este curso de salvataje que decíamos, bueno, innovador para la ciudad de Tandil y que tuvo una repercusión impresionante. ¿Ya en qué, cuántos años hace de esto? Y esta va a ser nuestra, el siglo XXII, nuestra cuarta corte de guardavidas formados, certificados y que ya tenemos un par trabajando en España. Así que, realmente, muy bien. Bien. Y esa currícula, ¿cómo se lleva adelante? ¿Dónde se hacen las prácticas? Las prácticas, nosotros tenemos un convenio con el natatorio de Unión y Progreso, en donde hacen toda la parte de pileta de aguas, que son tres grandes materias, natación, técnicas estratégicas de salvamento y salvamento aplicado, las hacen en Unión y Progreso, siempre a la noche, el horario de cursada es vespertino, de 18 a 23 horas, así que tratar de que sea lo más accesible para las personas que tengan algún trabajo en la mañana o en la tarde y que quieran poder cursar a la noche. Bien. Y después, bueno, habían ido a hacer prácticas al mar también. Exactamente. Todos nuestros alumnos tienen dos salidas educativas o dos guardias, que vendría a ser una, se hace en el mes de diciembre, que nuestras cortes 2020 y 2021 están por hacerlas en las próximas semanas, que es la Salud Alinario de San Clemente de Tuyú. En donde hacen su primer encuentro en el mar, sus primeras prácticas ahí, de técnicas de salvamento y de natación. Y luego ya tienen sus guardias que se hacen en la vecina localidad de Necochea. Bien. Estos cursos se dictan de manera presencial, tienen algún tipo de cupo limitado y, bueno, se les dice aforo. Sí, exactamente. Lo bueno que tiene nuestro salón de clases, y en general en sí la pileta, es que la capacidad que tiene es bastante grande. Sin aforo entran 60 personas, por lo cual nos permite tener una capacidad de cursada actualmente de entre 25 y 30 personas. Por lo cual los cupos son limitados, así que las personas que estén interesadas, que se puedan ya preinscribir, que puedan ya empezar a consultar, porque básicamente tienen que ver por orden de llegada todo lo que es las inscripciones. Y te pregunto, ¿hay que ser profesor de Educación Física? ¿Cuál es? ¿Hay que tener algún estudio de base? Contanos. Para guardavidas, no. Lo único que se requiere es saber nadar. Sí, es un curso que parte de la base de una persona que sabe nadar y que tiene técnicas de nado, en los principales tres estilos, ¿no? Crawl, pecho y subacuático. Pero después no requiere ningún estudio previo. Sí, estudios de salud, que los vas trayendo a lo largo del año. Es una lista bastante importante, principalmente porque el guardavidas lo que tiene, tiene que tener esta condición física que le permita realizar la profesión. Bien. Pia, digo, más allá de estos dos cursos, ustedes tienen allí una propuesta interesante, ¿no?, para ofrecer a la gente. Contanos un poco, bueno, cómo las están llevando adelante y, bueno, si en un futuro también tienen pensado ampliar el horizonte. Sí, siempre estamos buscando nuevas capacitaciones y nuevas jornadas que podamos brindar. Tenemos los cursos de primeros auxilios y primeros auxilios psicológicos que hace dos o tres años que ya no dábamos, pero justo este año lo volvemos a implementar y que vamos a seguir implementándolos a lo largo del siglo XX-XXII. Reiteralo eso porque es muy interesante. Salvataje psicológico. Exacto. El curso de primeros auxilios psicológicos, básicamente lo que tiene o lo que apunta, está dado por una licenciada en psicología que a su vez es docente de nuestra carrera de acompañante terapéutico, o sea, sigue teniendo este abordaje holístico sobre la inserción de las personas en estas situaciones de estrés emocional que pueden brindar en comunidad y está orientada a poder dar esas primeras aproximaciones, ese qué hacer, ese qué no, en algún momento de estrés, ya sea en una situación de riesgo que puede estar implicada en primeros auxilios o en una situación de estrés emocional que estemos padeciendo. Es un curso que no requiere una formación previa, pero sí trabaja un poco muy básicamente sobre todos los lineamientos de una psicología general y de cómo nosotros en nuestro cotidiano vivir las podemos ir aplicando o cómo los podemos ir vivenciando. Es abierto a la comunidad, son cuatro jornadas nada más y realmente no se requiere ningún estudio previo porque todo el abordaje es bastante simple y un poco para saber qué poder hacer o qué no hacer en algunas situaciones. Claro, sí, que uno puede prevenir hasta suicidios, llegando al extremo más importante. Nos preguntan Pia, bueno, días y horarios, específicamente acompañante terapéutico, pero no sé si eso depende del grupo, si pueden llamar, nos vas a dejar los datos o ya tienen los horarios fijos. No, ya ambas carreras tienen sus horarios fijos, pero una cuestión de las disponibilidades aúlicas que tenemos en la filial. Acompañante terapéutico se va a dictar los días lunes, miércoles y viernes de 7 de la mañana a 13 horas y guardavidas se dicta de lunes a jueves de 18 a 23. Bien, perfecto. Y si alguien quiere conocer más detalle o por ahí no recuerda precisamente estos horarios, ¿cómo puede acceder para comunicarse con ustedes? Puede pasar a vernos por nuestra sede, que estamos acá al ladito en San Martín al 452, nos puede llamar por teléfono al 442-2746, nos puede mandar un WhatsApp, que es algo que instauramos ahora en este año. Mirá, qué bueno. El WhatsApp es, característica de Tandil, el 20-85-52, es únicamente para WhatsApp ese número, y nos puede escribir un correo electrónico a tandil arroba cruzroja.org.ar. Muy bien. Pía, por supuesto, todos los cursos, esto, importantísimo, con una salida laboral y el respaldo que le da la Cruz Roja Argentina, ¿no? Exactamente, sí. Hemos tenido realmente muy buena recepción y muy buen alcance con todas las carreras y cursos que tenemos, siendo, como les digo, nuestros primeros egresados, ya estando trabajando, tenemos dos o tres de ellos ya trabajando en España, lo cual para nosotros es un orgullo bastante importante. Seguro. Y aprovechamos la oportunidad, recordando que estamos hablando con Pías Díaz Calderón, ella integra la Cruz Roja filial Tandil. Pía, ¿qué balance podés hacer de lo que ha sido este año bastante más tranquilo, ¿no?, de lo que fue 2020 con toda la intervención que tuvieron ustedes a raíz de la pandemia? Sí, realmente, en cuanto a todas las labores que hemos estado realizando, podemos hacer como un corte de lo que fue el primer semestre, en donde estuvimos trabajando activamente, tanto apoyando a la provincia en los centros de vacunación, como apoyando al municipio con los testeos rápidos que se hacían en diversas zonas de la ciudad. Y después, ya a partir de la segunda parte del año, poder empezar y retomar a las actividades propias de nuestra filial y nuestras actividades comunitarias, desde las coberturas sanitarias hasta los cursos y capacitaciones que estamos dando en Barrio Movediza, en donde estamos realizando el primer trayecto de formación en oficios, que es uno de los nuevos planteamientos o de las nuevas líneas estratégicas que la organización está trabajando. Y realmente hemos tenido muy, muy buenos resultados. Tuvimos 26 personas egresadas de nuestro curso de primeros auxilios comunitarios y las que han seguido el trayecto de formación son 15 personas activas, que realmente nos enorgullece y nos senta la pauta para las nuevas jornadas que hagamos en otros barrios de la ciudad. Sí, la verdad que no han parado de trabajar una labor muy intensa y muy productiva aquí en nuestra ciudad, en toda la Argentina, también a nivel internacional. Gracias, Pía, permanente invitada. Genial, gracias a ustedes. Buenas jornadas. Pía Díaz Calderón, integrante de la Cruz Roja, filial Tandil, pasó por informadísimas.